Baby te estaba buscando, baby te estaba soñando Hace rato que esperaba por ti Y no sé qué hacer para tenerte aquí Yo daría todo por ti Tú sabes que me la juego todo por ti Bella, quítame la juego todo por ti Tú sabes que yo me voy a toda por ti Tú sabes que nada me incomoda Tú sabes que lo hago yo de cora por ti Por ti yo me la juego Si tú te atreves, pues yo me atrevo Por ti meto la mano en el fuego Me siento afortunado como si tuviera un treble Con el frío de la noche no me quemo Bésame en la boca tú No a mí me provocas tú Tu actitud que me enloquece Cuando hace que te bese, baby No sé qué hacer para tenerte aquí Yo daría todo por ti Tú sabes que me la juego todo por ti Vaya, quítame la juego todo por ti Tú sabes que yo me voy a toda por ti Tú sabes que nada me incomoda Tú sabes que lo hago yo de cora por ti Eres mi obra de arte Quisiera yo volver a besarte Tú, mi reina, quiero coronarte Tú eres mi paraíso Quisiera volver a tocarte Baby, yo sí quiero devorarte A beso y confieso Me gusta cuando nos pasamos de exceso Es que tú me gustas mucho con bastante Y ni siquiera puedo olvidarte Bésame en la boca tú Mami, me provocas tú Tu actitud que me enloquece Cuando hace que te bese, baby Tú sabes que me la juego todo por ti Bellaquita, me la juego toda por ti Tú sabes que yo me voy a toda por ti Tú sabes que nada me incomoda Tú sabes que lo hago yo de cora por ti Ey, J Cabrales y el Richie Haciendo historia De la Universidad Flow Dímelo, André Oh, André Zavila Oh, AM Music